Bienvenidos a saludar, a felicitarlos, y decirles de que hagamos de eso algo posible. Los niños aprenden. Así que yo sé que hoy los conocimientos, muchos lo tienen, tienen la experiencia. Yo les decía a los instructores y donde yo voy, a dar las diferentes capacitaciones, a dar las inauguraciones, porque déjenme decirles que la Escuela de Transportes también de conductores de taxi ya fue certificada. Tenemos las Fuerzas Armadas, todo el Comando de Juegos Armados. Hemos estado haciendo nuestro trabajo graníticamente. Lastimosamente después que se vino, ellos reciben, no de una capacitación cualquiera, es una capacitación especializada con personal conocimiento, con el fortalecimiento de esa experiencia y con todas las destrezas para poder realmente desempeñar su trabajo en conducción, cómo conducir dentro de una ciudad, leyes y normativas. Miren qué importante. Fíjense que estábamos por el lado de la que aprendí porque yo conducí. Así como también las leyes y normativas. Que ustedes, de una u otra manera, vengan. Es por eso que yo les pido toda esa buena disponibilidad, disposición de ustedes, una buena actitud para que podamos aprender. Así es que, miran aquí, ya fue certificado internacionalmente Jorte de Medina. Es una persona que recibieron también su respectiva formación para poder... Es una manera de que uno no puede quedar, que uno tiene que seguir adelante, siempre poniendo... Y antes de todo, quiero decirle también, dijo que nos iba a mandar unas pizzas para todos. Así es de que, por lo menos ya tenemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!